Con nuestro Jun por fin después de tanto tiempo consiguiendo un nuevo trabajo Porque bueno, la vida de adulto requiere que trabajes Que vida tan dura, no quiero ser adulto Un médico con unos cambios de humor bastante drástico El cual está muy pero muy celoso que no quiera aceptarlo Y unos cuantos fantasmas en el armario Continuamos con este resumen Oh y no se me olvide, jalo jalo Esto es Shadow VL, yo soy Shadow Y yo soy Alex, somos madre Ey hija, y venimos a traerles la sexta parte de esta historia Y para los que quieran ver más historias divertidas y románticas Y aunque sé que en esta comunidad VL la mayoría no quiere tocar las historias heteros ni con un palo Igualmente para los que quieran, les dejamos por aquí la invitación para nuestro canal Shadow Will Y como siempre, amamos su apoyo Los esperamos por allá Y no se olviden que suscribiendo, haciendo like y comentando nos ayudan un montón A que nuestro contenido pueda llegar a muchas más personitas Y ahora sí que sí, sí, muchas machacharas, que amensemos Seguimos viendo los días del médico con esta relación Y se la llevan bastante bien en medio de que los dos están muy ocupados en su rutina escolar De pronto vemos que hay una conversación Y este chico le dice a nuestro doctor favorito ¿Realmente tu opción de rebelarte fue ir a la escuela de medicina? ¿Sabes cuán desagradable suenas? Y el doctor solo le empieza a explicar que él no tuvo el valor simplemente para dejar de estudiar O de sacar buenas notas porque él no es así Sino que simplemente se rebeló yendo a la escuela de medicina porque en su familia todos son abogados ¿Qué mamada? Y cuando su padre muere y él está en la secundaria Todas las expectativas fueron puestas sobre él Y él se sintió demasiado cargado Y como no tuvo el valor de dejar los estudios Lo que hizo fue llevarles la contra y estudiar para médico cirujano O sea, ustedes me dirán, ¿no? Cómo es la forma de rebelarse O sea, rebelde pero no pendejo Después de esto, él le sigue explicando a él Que él no es lo suficientemente valiente para escapar de la universidad Y decepcionar demasiado a su familia Sino que solo un poco Y que lo único que él aprendió de esa situación fue que nadie debe esperar nada de él No tengo sentido de la responsabilidad, le está contando No me presiones porque no puedo manejarlo Fue entonces cuando lo supe Soy un cobarde Si me acorralan, yo escaparé Presten atención cuando la gente le dice cosas Porque ellos se conocen mejor Ellos mismos de lo que ustedes creen que los conoce Su relación sigue caminando Este chico empieza a obsesionarse Y a enamorarse mucho del médico Hacerse muy dependiente de él Del estudiante a médico, ¿no? Porque todavía no lo era Pero quería que las cosas como que se ventilaran Y por supuesto, nuestro médico no quería que nada de esto se supiera Y quería mantener la relación en secreto Y empezaron a tener problemas por esta situación Porque el chico quería que todo el mundo se enterara Y el doctor simplemente escondía la relación Porque le decía que su vida privada era privada Y quería simplemente que así se mantuviera Y fue donde él empezó a decirle Evitas lidiar con cualquier cosa que te haga sentir incómodo No es lo que siempre haces Estás en lo cierto Definitivamente eres un cobarde Y desde entonces se quedó como una frase que siempre le decía Volvemos a presente Y vemos como Yu se despierta Y empieza a ver al médico Y llegué y dice Eres apuesto pero viejo Mira como se te ven esas líneas de expresión Pero eres un hombre tan guapo ¿Para qué te digo que no? Siempre estás aquí ¿Acaso no vas a tu casa? Mirándolo mientras duerme Y empieza y se pone hacia él Y dice ¿Todavía pasas tiempo con Mari? ¿Con qué frecuencia vas a casa a ver a tu hermosa esposa? Y tu hijo único que te está esperando Y de pronto se da cuenta Todas las estupideces que está diciendo Y le da como vergüenza Y dice Mierda, ¿qué me está pasando? Después de esto lo vemos en la universidad con su amigo Y el amigo empieza a decirle ¿Que por qué él está con ese hombre viejo? Y Yu le dice Eres gracioso ¿Acaso no lo ves? De solo verlo Además él odia que lo llamen de mediana edad Este hombre está haciéndote pasar un momento difícil Le dice ¿Sabes cuán afortunado es por tener un jovencito tan guapo como tú a su lado? No seas así Le dice Porque simplemente no lo dejas Y Yu le dice No sabes de qué estás hablando Y llegué y de pronto le suelta Él es casado El chico se queda loco Y Yu sigue Él es el novio de Mari ¿Estás decepcionado de mí? Le dice ¿Te desilusionaste porque estoy con un hombre casado? Y el chico le dice Es el mismo chico del incidente de la cafetería Por el que le jalaron los cabellos a Mari De pronto se asusta y le agarra la cara a Yu Y lo levanta del asiento y le dice Así que será la aterradora mujer Que vendrá a jalar tus cabellos también Y le dice No sea No quiero decir Este Que es tan bueno sobre él Como para que te arriesgue A que te mechone De alguna manera Esa es una excelente pregunta Y le sigue diciendo Vamos a hacer una cosa Yu Si sientes que no está funcionando Entonces es mejor terminar solo la relación Eso nunca va a mejorar Si lo sabes, ¿verdad? Ustedes no deberían estar haciendo eso Y de pronto llega Mari y le dice ¿Ustedes están saliendo, chicos? Porque los ve muy pegados Después de esto vemos a Mari Conversando con Yu Y disculpándose con él Y diciéndole que nunca pensó Que ella sería la última persona Que se enteraría Si él estaba enamorado de alguien Que en qué momento se alejaron tanto Y él llega y le explica Que está teniendo un poquito De problemas en su relación Porque ella quiere como que se lo presente Y ella dice que como que No se clave en esa idea Que le dé la oportunidad Y Yu le dice Que simplemente siento Que no puedo más con esta situación Le dice Voy a terminarlo Estoy harto de esto Y ella le dice Está siendo muy sensible de nuevo Si no sabe, pregunta Cualquier cosa Solo habla con él Y no salgas huyendo Y él se queda mirándole Y tiene ganas de llorar Porque por supuesto para Yu Él está fallando a su amiga Y le está comiendo el mandado a su amiga O sea, ¿qué tan rastrero puede ser Que tu mejor amigo Te esté sacando la vuelta Con tu pareja? O sea, nada más Pónganse en esa situación Llega la noche Sale del trabajo Yu está muy contento El jefe le ofrece llevarlo Yu le dice que no Porque esa noche lo van a buscar Y empiezan a pasar las horas Y las horas Y Yu simplemente está allí esperando Y mira el teléfono Y piensa Supongo que él no vendrá A buscarme hoy, ¿verdad? Pero simplemente sigue sentado allí Y cuando de pronto se ve de lado Resulta que el doctor Está de lejos Esperándolo Está allí No le ha avisado que ha llegado Y solo se dice a sí mismo No tengas miedo Debería ser yo el que lo contacte Mientras ve a Yu sentado Al frente del negocio En la madrugada Esperándola Y dice Él me dirá que sí, ¿verdad? Porque el médico tiene miedo Como de declarársele formalmente a Yu ¿Dónde está tu honor, basura? Y bueno Mientras el doctor Está intentando quedarse sin frente Pegándose contra el volante De su auto De repente Recuerdo una conversación Que tuvo más temprano ese día Creo que me estoy enamorando De alguien Le está diciendo A su amigo El otro doctor Y el tipo lo mira en la sede Mientras está fumando Y le pregunta ¿Por qué? O más bien ¿Cómo es que ha pasado eso? ¿Tú no odias ese tipo de tontería? ¿Tú eres un experto En evadir esas clases De responsabilidades? Entonces ¿Qué diablos pasó? Y el médico dice Exactamente Esta persona definitivamente Me hace sentir Como si estuviera vivo Estaba confundido Antes al conocerlo Y cuando me di cuenta De lo que pasaba Ya era simplemente Demasiado tarde Así que el amigo Se voltea lo mil Y le dice Bueno Bien hecho De todas maneras Una persona debería experimentar Cosas nuevas Mientras sigue viva, ¿no? El médico le dice No, no quiero hacerlo No puedo hacerlo No tengo la confianza En mí mismo Es porque tú no sabes Cómo soy con las personas Que amo Y el otro como ¿Qué onda? Porque tu trauma Y de repente recuerda Esa pareja que tuvo Y le dice No hagas esa cara Le está gritando No seas tan aburrido Y este le dice Mientras el otro Está como en un ataque de algo Le pregunta ¿Te tomaste tus medicinas hoy? Cálmate Y el otro le dice ¿Cómo que calmarme? ¿Qué acaso te parezco Que estoy loco? ¿Por qué me estás diciendo Que me calme acaso? ¿O tú también estás harto de mí? ¿No es así? Por ser tan excesivo ¿No? ¿También quieres irte? No será diferente esta vez Yo me voy a ir Yo no seré dejado esta vez Moriré primero Y así me iré Oye Tranquilo viejo Y vemos que el doctor Lo abraza Cuando era joven Y le dice ¿Por qué estás hablando así? Yo nunca te dejaré Así que por favor Toma tus medicinas Y duerme un rato Y regresamos al presente Donde el doctor Le está explicando A su amigo Que sus estudios Le estaban tomando En ese momento Demasiado tiempo Su relación Le estaba poniendo Una presión muy enorme Y permanecí estresado No tenía un descanso De su relación Y no tenía donde escapar Se estaba volviendo loco Le gustaba mucho a su pareja Pero también estaba resentida Porque era una persona Emocionalmente inestable Ya que quedó muy traumado De su relación anterior Y continúa diciéndole ¿Sabes lo que hice? Me uní al ejército Escapé al ejército Para escapar de ese chico Que sentía que lo estaba asfixiando Menudo montón de mierda Y el amigo le dice Y el amigo le dice Ah con razón Te fuiste A mí me parecía muy raro Que una persona Un estudiante de medicina Se fuera al ejército Así como si nada Y el doctor le dice Mientras se ríe Como que sí Sabía que el ejército Iba a ser una tortura Pero creo que era lo mejor En mis primeras vacaciones Regresé para ver Cómo estaba mi antiguo amante Y me enteré Que la había dejado A la universidad Tenía un poco de miedo De que él tomara Una decisión desesperada Porque el chico Siempre lo amenazaba con eso El chico Que él abandonó Igual como lo abandonó Su primera pareja Aquel chico Que terminó bueno Haciendo eso Y dejándolo mal O sea Todo mal aquí Pero él continúa Estaba aliviado Pero más que eso Me sentí contento Y muchos años después Supe lo que pasó Lo vemos en una biblioteca Uno de sus compañeros Vieron una nota periodística En una de las computadoras Y están hablando Ese no es Jisoo Aquel chico Que de repente Desapareció de la universidad Vaya que lo está haciendo bien Ahora está triunfando En Estados Unidos Como un gran artista Me impresionas Y también Wow Era gay Y no lo sabía Porque resulta que en el artículo Uno de sus compañeros O socios artísticos Resulta que también era su pareja Al final el chico Logró lo que quería Ser amado libremente Y que nadie lo ocultara Y para eso Le tocó nada más Ni menos que huir Y de repente Vemos que los otros chicos Dice bueno Sabíamos que él no era normal Pero vaya que lo está haciendo bien Vemos que el doctor Voltea para ver La imagen del periódico En la computadora Y dice Jamás pude olvidar Esa expresión Él me dejó atrás Dejó atrás A su antiguo amante La cara que trascendía el dolor Yo había sido borrado totalmente Pero bueno Digamos que alguien Lo dejó primero Pero en fin Cada quien se siente dolido Por lo que se siente dolido Y hay un recuerdo Del llorando en las escaleras Pensando Sin saber Cómo reconocer Mis propios sentimientos Sin saber Cuán enamorado Yo realmente estaba Solo evité todos los conflictos Y lo perdí todo Fue ahí Cuando la realidad De repente me golpeó Por fin Sentí por primera vez Una pérdida Fue aterrador perderlo Así que hice todo lo posible Para evitar sentir algo Por otra persona Es por eso Que no puedo soportar Lo que me está pasando ahorita Y el amigo lo mira Como sabes que estás actuando Como un bastardo ¿No? Y es muy diferente De lo que eres Además Porque estás tan preocupado De ser rechazado Ni siquiera has hecho Ningún movimiento Aún Tienes un poco de confianza ¿Quién te rechazaría? Y el otro Como no estoy tratando De decir eso O sea Soy un cobarde No puedo hacerme responsable De lo que siento Termino hiriendo A otras personas Y el amigo le dice Bueno Se ve que tú nunca has tenido Una relación real Además En una relación Deciden dos personas Porque simplemente Estás imponiéndote Sobre lo que otra persona Podría pensar o querer Simplemente eres un cobarde Que nunca ha tenido Nada real en su vida ¡Eso tuvo que doler! Sabemos que Retomamos a él Dentro del auto Pensando en qué hacer De repente Ve la imagen de Jun Le parece muy lindo Así que simplemente Decide salir del auto Afrontar lo que siente Y hablar con él Y cuando tiene a Jun De frente Este le dice Como viniste Y Jun Ha estado esperándolo Todo el tiempo Sentado afuera del local Y es como No pensé que lo harías Pero realmente viniste Y el otro Como si me estabas esperando ¿Por qué no me llamaste? Hubiera venido rápido Y Jun le dice Porque eso hubiera adelantado Nuestra ruptura El tiempo que tú duraste En venir para acá Aún seguíamos juntos ¿No? Pero ahora terminamos No te quiero ver más Señor Quien El otro se lo queda mirando Como que diablo Estás diciendo ¿Por qué? Creo que no estás Entendiendo el mensaje Y Jun le dice Me gustas un montón Más de lo que siquiera Puedo imaginar Eres atractivo Inesperadamente cálido Y cariñoso Me aceptaste tan a la ligera Aún con toda mi situación Y aunque cuando sé Que yo no soy el único Porque él cree Que él está casado Todavía me haces feliz Y el otro Como que tú estás equivocado O sea tú eres el único Y el otro es como mentiroso Y el doctor dice Si te gusto tanto ¿Por qué quieres dejarme? Y Jun le dice No puedo manejar Esta situación más No a alguien Que es tan complicado Como tú Y el doctor ¿Cómo que complicado? Y Jun dice ¿Realmente me estás preguntando Esa mamada? Y el doctor No lo sé Dime por qué soy complicado Y él continúa Y si te digo Que vas a hacer al respecto Y el otro Cambiar Si quiero hacerlo Podría Podría intentarlo Y Jun le dice ¿Sabes qué? Estoy cansado Estoy muy cansado Para entender esta situación Estoy realmente exhausto Y agotado Trabajo y estudio Y simplemente No puedo tolerar Esta situación más Él abre la tienda Para quedarse a dormir El doctor El doctor lo intenta detener Y él ¿Por qué no vamos a casa? Y Jun le dice ¿Qué? Voy a olvidarte No voy a regresar más A esa casa Voy a hacer como si nunca Nada hubiera pasado Piensa Como si nunca hubiera estado A tu lado Así que simplemente decide Irse y dejarlo ahí El doctor se queda Como que diablos Y de repente en su casa Ya sin Jun Se siente en su sofá Comienza a reírse Como un loco Y empieza a gritarle Lo que quisiera Gritarle a Jun ¿Qué es complicado? ¿Realmente que lo de mi salario Era mi posición social? Obvio estoy Ocupado Eso es tan complicado Para ti Además ¿Qué sabes tú Sobre la adultez siquiera? El complicado eres tú Maldita C Comienza a ser hueca No tengo idea De lo que está pasando Por esa maldita cabeza tuya Dijiste que te gustaba Y aún así me dejaste ¿Por qué? ¿Sólo estás jugando conmigo? ¿Qué demonios? Tú pequeño Pero decidido Y está como demonios Y mientras tanto Está Jun durmiendo en el local Y está llorando Muy muy triste Pero al final Hizo lo correcto Por lo menos Lo correcto para él Este muchacho Me llena de orgullo Llega el día siguiente Yuu llega de la universidad Obviamente ahora vive Donde trabaja Y llega muy contento Porque él está Genuinamente contento Porque ahora tiene trabajo Lo trata muy bien Y también vive allí Saluda Buenas tardes Va a empezar ¿Qué parece? Guajá a los clientes Y de pronto En el momento que voltea Hay alguien en una esquina Tapándose la cara Con un menú ¿Y quién es? Por supuesto Es nuestro doctor favorito Esto baja el menú Y se queda mirando a Yuu Y Yuu se queda como ¿Qué carajo? Así que de repente Llega y le habla el jefe Lleva esto a la mesa Dos por favor Y él o sí Claro Y en eso que lleva Las cosas a la mesa Luego se desvía Y se le para al frente El doctor y le dice Vete Y el doctor Los tapa los dos Con el menú Y dice Estoy aquí como cliente Y tengo hambre Yo también tengo que comer Si sabes ¿Verdad? Porque aquí hay docenas De otros lugares ¿Por qué vienes a comer aquí? El doctor Yo quiero saber el motivo El verdadero motivo Ay como chingas Este hombre La verga Te lo dije anoche Le dice Yuu Y el doctor Sigue tapándolos Ahí con el menú Mi pregunta es ¿Qué significa Todo lo que me dijiste Si quiera? Porque sabemos nosotros Que hay una gran confusión En medio de que Yuu Terminara con él Y Yuu le dice Soy amigo de Mari Dime algo que no sepa Le dice el doctor ¿Y eso qué? Que seas amigo de Mari Porque soy el opa De tu amiga Y la confusión continúa ¿Qué es incesto? O sea ¿De qué me estás hablando? En que eso me convierte Y Yuu solo se enoja Y le dice Wow ¿En serio? No tienes moral ¿Cierto? ¿Moral? ¿Qué tiene que ver La moral con esto? El jefe lo llama Y le dice que está ocupado Y que venga a mover algo Así que Yuu solo pone el menú Ahí le dice Enseguida voy al jefe Y de repente se voltea Y dice Como un pulpo Solamente tiene tentáculos Por todas partes Y el doctor Como ¿Qué? Porque no entiende Lo que yo acabo de decir Me pregunto si tienen pulpo aquí De repente se me antojaron Dice el doctor Vemos que llega la noche Y el doctor Ha caído Borracho En una de las mesas Y el jefe está cruzando Los brazos al frente de Yuu Y Yuu Pidiéndole disculpas al jefe No tenía idea Que fuera tan mal bebedor Y el jefe se ríe Le dice Después de todos los tragos Que ordenó Finalmente por fin Cayó noqueado Y Yuu pensando Debe estar feliz Porque ordenó Todas las bebidas caras Sabemos que el jefe de Yuu Conoce al doctor Porque el doctor Ha ido a buscar a Yuu En la cara de ellos Así que él se huele Lo que aquí pasa El jefe sigue Debes ayudarlo a tomar un taxi Sabe su dirección Y Yuu sí Pero de pronto El otro se cae al suelo Como si se hubiera desmayado El médico Y el otro El jefe de Yuu se va Estás bien Agárralo Y Yuu empieza a cargarlo Y le dice Yuu esto no va a funcionar Está demasiado tomado Vamos a hacer una cosa Vamos a recostarlo Donde tú duermes Y se lo mete al cuarto de Yuu Y Yuu va atrás Como que coño estás haciendo Y de repente Le acuesta al doctor Y le dice Dios mi espalda Y Yuu lo siento tanto Disculpe Ese tan avergonzado Porque la pena Se está empezando a vivir ahí Ya te doy problemas Por quedarme aquí Y ahora esto Y el jefe le dice Está bien La vida es así Además dijiste Que pagarías una renta Porque siempre estás Como tan estresado A tu edad creo que No deberías ser tan neurótico Por deberle algo a alguien Además estás pagando ¿Cuál es tu problema? O sea Si alguien te hace un favor Acéptalo Y luego quizás Se lo devolverás Y si no No pasa nada Que agradable sujeto Y llega y se queda Mirando al doctor Y le dice a yo Mira como está Ten cuidado Que él no salga herido Recuerda que si vomita Estando inconsciente Él podría tragantarse Con su vómito Y se le acerca a Yuu Y morir Así que Yuu Se asusta Así que se despide de Yuu Y le dice Así que cuida de él Bien me voy Tú cierres Y Yuu Bueno lo haré Y se queda allí todo nervioso Y sale dejando al doctor inconsciente Pero en el momento Que ellos salen Vemos que nadie Está inconsciente Él solo abre los ojos Y empieza a reírse Y dice Que agradable sujeto Me cae bien Hablando de el jefe de Yuu Así que se pone La almohada en la cara Y Yuu entra Y lo ve Y le dice Ah estás despierto Entonces si estás despierto Deberías irte Y el doctor solo lo agarra Y se lo tira encima Y lo abraza Obviamente Porque el doctor Lo que no quiere Es que Yuu lo deje O sea Separarse de Yuu Porque independientemente De que ellos no han aclarado La relación que tiene El doctor estaba muy contento De que él se fuera para su casa De que él viviera con él En su casa Ahora de pronto se le va Y todo se descontrola Y bueno Mientras Yuu Está mirando al señor Pozo sin fondo Fijo ser inconsciente El doctor simplemente Lo abraza Lo intenta como agarrar Y Yuu le dice Como suéltame Mientras le besa la mano Y el doctor simplemente Le da la vuelta Lo acuesta Lo mira Y comienza como a acercarse Y lo agarra Intenta besarlo Y Yuu le quita la cara Y el doctor le dice Así que te gusto ¿No? Y Yuu le dice ¿Y eso qué tiene que ver? Y el doctor Deberías tomar la responsabilidad Por las cosas que dices Y lo mira Y Yuu es como que Atractivo jugador Bueno para nada Es lo que piensa Pero no se lo dice El doctor lo intenta besar Y le dice Ayer tú Yonjo Yung Dijo que yo Le gustaba ¿Cómo se supone Que me tengo que sentir Al respecto Luego de una Declaración Como la que me hiciste? No lo sé Tú dime Y vemos que Yuu le dice Con cara amargada También dije Que deberíamos terminar Y el doctor dice Simplemente De ignorar las cosas Por las que no estaba De acuerdo O sea Fijió demencia A nivel de Dios Y lo comienza a besar Y Yuu le dice ¿Cómo hueles a alcohol? Y el otro es porque bebí Y Yuu le insiste ¿Por qué estás haciendo eso? Y el doctor le dice ¿Por qué me gustas? ¿Acaso no lo sabías? Yuu se sonroja Lo continúa besando Y de repente Como que entra en razón Y lo jala Y se lo intenta quitar Y le dice Dije que no puedo Y el doctor Ya se empieza a enojar Y le dice ¿Acaso no dijiste Que yo te gustaba? Y Yuu le dice Igual no puedo Y el doctor No puede O simplemente no quiere Y bueno Al final el doctor No continúa besando Porque bueno Aquí las cosas Se van a poner interesantes El doctor no entiende La negativa de Yuu Y Yuu le gusta tanto El médico Para él ponerle un alto Realmente es bastante difícil Así que las cosas Empiezan a calentarse Y ellos se gustan muchísimo Así que ellos simplemente Hacen lo que hace una persona Cuando está así Están juntos El doctor no entiende Porque Yuu De pronto Quiere decirle que no Aún cuando sabe Que le gusta No entiende Cuál es la situación Que hay de fondo Porque Yuu niega la situación Al final Cuando terminan de estar juntos Yuu simplemente Cae en cuenta Y el doctor lo mira Y lo mira Y Yuu piensa Como Deja de mirarme ¿Sabes qué? Deja de hacerlo Y Yuu Yuu ha tomado Yuu ha tomado una decisión Que es inabovible Para su salud mental Así que el doctor le dice Te duele esa espalda Nosotros aún no hemos hecho nada Todavía porque las cosas No llegan todavía Como al final Y él le dice Yo siempre he tenido problemas De espalda Yuu yo me he forzado Desde muy joven Demasiado trabajando Pobre cosita fea El doctor le dice Que se acueste Para ver Para como revisarle Así que obviamente Le masajea la espalda Lo revisa Porque claro De paso Tiene conocimientos De medicina Obviamente Pobre Yuu No pega una El doctor empieza A hablarle cosas De médico Y le dice Que muchas personas No saben Que los dolores de espalda A veces generalmente No vienen de dolores de espalda Sino de dolores De músculos pélvicos De malas posiciones De estar mal parado La mayoría de las veces O demasiado tiempo sentado Que él necesita Regularmente Unos masajes Y que bueno Que él se los puede dar Ay miren que cosa Tan conveniente ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Yuu solo está confendido Y piensa No puedo entenderlo Porque simplemente No se va a casa Con su esposo O sea Él simplemente No puede entenderlo Pero a él le gusta Tanto este médico Que simplemente Para él es como inevitable Que las cosas Simplemente se den Entre ellos dos Y es como La falta de comunicación Los tiene definitivamente Sufriendo aquí a ambos Cuando todo termina Nuevamente Yuu se levanta Y le dice Quiero dejar esto Muy en claro No vengas acá otra vez Porque esto ya se acabó Si vienes acá otra vez Voy a renunciar Y me voy a ir de aquí Y no me vas a encontrar Entonces en ninguna parte Podría ser muy malo Para mí financieramente Le dice Yuu Pero definitivamente Lo voy a hacer El doctor se queda Mirándolo muy molesto Y le dice Cuida tus palabras Aún para alguien tan lindo Como tú Mi paciencia tiene límite Porque no soy tan bueno Al final Llega y le dice el médico Así que Yuu voltea Y le dice ¿Sabes qué? Lo sé Y simplemente entra al baño Mientras el doctor Se queda mirándolo Yuu está decidido Y por su salud mental Quiere terminar con una relación Que él siente Que está haciendo mal Así que simplemente Quiere llegar Como al límite De la paciencia Del médico Para que lo deje Al punto que ha usado Hasta lo acaba de chantajear Diciéndole que va a dejar Todo así pase hambre Y sabe que el doctor En el fondo No quiere que Yuu No quiere que Yuu la pase tan mal Así que sabe que de esta manera Cree que sí lo alejó Así que simplemente Se tira al piso Y se pone a llorar Cosita mi vida Con un hombre Que descubrió A bastante temprana edad De que era realmente Un gran cobarde Una manera bastante graciosa De revelarse a su familia Una primera relación Que no salió para nada bien Porque no solo El amor sostiene Una relación Sobre todo Cuando son dos personas Tan incompatibles Y tan heridas A su manera Un chico de que a pesar Que lo abandonaron Dos veces de la peor manera Pudo rehacer su vida Y conseguir su felicidad Haciendo que el doctor Aceptara por fin Que había sido abandonado Aunque él fue el que Abandonó primero Escapando como una rata cobarde Un Yung que está decidido A cortar con todos Y todo Para tener un poquito De paz y salud mental Porque él al final Lo que quiere es estabilidad Independientemente De lo que sea Un doctor El que no entiende Por qué lo están rechazando Si la otra persona Está enamorada de él Y mucho drama Concluimos con este resumen Yo como siempre encantada De estarles contando Esta historia Ustedes saben que a mí Esta historia me gusta Simplemente porque es diferente Se sale de los clichés normales Es una situación Como muy humana Los seres humanos No somos blancos y negros Siempre nos enredamos Sobre todo Parecemos más un gato Enredados en una bola de estambre No solucionamos cosas Cuando parece que la solución Está allí O sea Otra persona habla con nosotros Y nos dice Es como que eres tonto O sea Mira La solución está allí Pero tú sigues simplemente Dando vuelta y enredándote Y eso es lo que me gusta De este mango Así que bueno Yo los espero para la próxima parte Soy Ale Y la muy orgullosa mamá de Chao Hasta la próxima mis amores Chaíto Y bueno Si quieren saber Cómo va a continuar esta historia Simplemente quédense junto Con nosotras Pero si la espera Se la hace más o menos larga También les recomiendo Que se pasen por la lista De reproducción De nuestro canal Donde están todas Y cada una De nuestras historias Y bueno Como yo no tengo más nada que decir Chao Que se pasen por la lista